Gracias, bendito Dios, amén y amén, gloria a Dios. Ahí como está, puede tomar asiento. Leímos Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Quiero platicar bajo el tema La Marca de la Vestida. En el 2012, 23 de marzo del 2012, Barack Obama dio una orden que todo residente de Estados Unidos se pusiese un llamado a Berichick, que todo residente de Estados Unidos iba a hacer obligación a partir del 23 de marzo del 2012. En ese momento la gente empezó una revuelta, empezó a afligirse, mayormente los cristianos evangélicos que conocemos que la Palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, la gente y convence empezó a llamar curas, empezó a llamar pastores, empezó a llamar psicólogos, estudiosos de la Biblia, euritos de la Biblia, empezó a llamar mucha gente conocedora de la Palabra de Dios, a hacer entrevistas y a preguntarle qué significaba que Barack Obama había establecido una nueva orden, que todo residente tenía que usar una pequeña pieza en su mano derecha o en su frente. La gente, aunque muchos no son cristianos, pero sí son conocedores de la Palabra de Dios, hay un pequeño porcentaje de personas que no son cristianas, pero conocen de la Palabra de Dios, que aunque ellos no son cristianos, muchos de sus familiares sí profesan conocer a Cristo Jesús, y profesan y conocen y son cristianos, aunque mucha gente aún de los que estamos acá, muchos tenemos familiares que son inconversos, pero en un tiempo ellos fueron cristianos, ahora se apartaron de Dios, pero saben la profecía de la Biblia, muchos son familiares nuestros que nunca han venido al Evangelio, pero conocen perfectamente que lo que está escrito en la Palabra de Dios, se tiene que cumplir. Y la gente cuando empezó a oír esta noticia, en el 2012 la gente empezó a afligirse, la gente empezó a hacer murmuraciones, y a pensar que el fin del mundo se acerca. Usted me puede preguntar hermano, pero por qué esa orden no se llevó a cabo la fecha que Barack Obama la dio, la Biblia habla que todavía no es el tiempo, cuando sea el tiempo específico, no será ningún presidente de ningún país quien va a dar esa orden, la orden tiene que venir del mero líder, del líder principal del mundo. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que está pidiendo ahorita el mundo entero? Es paz. Lo que ahorita el mundo entero está pidiendo, seguridad. Lo que el mundo entero ahorita está pidiendo, es un gobierno, el cual venga a poner las cosas en orden, a poner a los pandilleros en su lugar, a poner a los maleantes en su lugar, a poner a establecer una nueva orden mundial. ¿Y saben quién es el que va a aparecer? Es el anticristo. Y él es el que tiene que traer ese nuevo orden mundial, se le llama. La Biblia habla, que vamos a hablar para que usted entienda, quién es el que va a traer esta marca, quiero que se vaya a Apocalipsis capítulo 6. Dice la palabra de Dios, y cuando vi abrió el primer sello, oiga lo que dice Apocalipsis capítulo 6, y cuando abrió el primer sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, con voz de trueno ven y mira, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo, y para vencer. Atención a esto, cuando el primer sello se abre, la iglesia de Dios ya no está en la tierra. Cuando usted mira Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice, y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, ¿cómo? Sube acá. Eso simboliza, o tipifica el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 4, se da el arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis 6, la iglesia ya no está en la tierra. Se abre el primer sello, porque usted tiene que entender los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Esos son juicios para la gran tribulación de siete años. La iglesia no va a pasar tribulación. Hay pastores que hoy en día están predicando que racto ya no va a haber. Hay pastores que están predicando que la iglesia se va después de tres años y medio de la tribulación. Hay otros que predican que la iglesia pasa siete años de gran tribulación. La Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación. No tenga esa carita que nosotros nos vamos para arriba, ¿verdad? Es que no es la tierra, pero nosotros nos vamos para arriba. Los pastores que dicen eso, eso es que las aprovechan, ¿verdad? Nosotros nos vamos de esta tierra. ¿Cuántos estamos guardando la palabra de Dios? Cuando guardaste la palabra, dice Dios, yo te guardaré de la hora de la prueba. Viene un momento donde este mundo será probado, este mundo caerá juicio tras juicio, pero nosotros somos la amada del Señor. ¿Cómo Dios va a permitir que la iglesia esté sufriendo? La Biblia habla que antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada hasta el tercer siglo. Amén. Entonces, también muchos predicadores, y erran en esta parte, Apocalipsis 6 habla que salió un caballo blanco y al que lo montaba se le dio una corona y traía un arco y se le salió venciendo y para vencer. Yo tengo en alta estima a un predicador muy especial que predica terriblemente algo Dios le ha dado un don tan grande, pero este pastor cayó en adulmerio, en fornicación, él sigue pastoreando según él, sigue siendo pastor. Ahora que ha caído en pecado, aquellos grandes mensajes de antes, ahora se han acabado, ahora está predicando cosas erróneas, diciéndole al pueblo, que el anticristo que habla acá es Jesucristo, diciéndole al pueblo que los juicios de Dios que vienen sobre esta tierra, la iglesia lo va a tener que pasar. Antes él predicaba que la iglesia será arrebatada. Por causa del pecado, ahora tienen estrado su vida. Y predicadores de alta estima que nosotros tenemos, que respeto para ellos, porque Dios los usó en un tiempo, ahora han caído en pecado y ahora se están retractando de la palabra del Señor. Si usted mira Apocalipsis capítulo 6, es un hombre, pero no le da prioridad al hombre, le da prioridad al caballo. ¿Qué color es el caballo? Un caballo blanco. ¿Qué tipifica el blanco? La paz. ¿Qué tipifica el caballo? Los caballos se usaban antes para la conquista, para la guerra. Cuando un pueblo conquistaba, el general se montaba en un caballo blanco y empezaba a galopar, empezaba a recorrer aquellos lugares en señal de que habían ganado. ¿Qué se le dio a este hombre? Un arco, pero sin flecha. Significa que va a pelear, pero con astucia. No va a hacer guerra. Dice la Biblia que este hombre, el anticristo, tiene una sabiduría del mismo infierno, una sabiduría terrible. Hablando del anticristo, la Biblia dice de que no tendrá amor para las mujeres, será un homosexual. Y es lo que está pasando ahorita. No me recuerdo, no tengo exactamente, pero son como 27 países los que ya aprobaron la ley que se case hombre con hombre y mujer con mujer. ¿A qué nos conduce todo esto? A que el anticristo aparecerá tarde o temprano. Hoy andaba por las misericordias de Dios para la gloria del Señor, me invitaron a predicar a un entierro. Y casi quedó ya también tendido. Viera que nos llevaron a un lugar, fue un entierro de un joven que vivía en una colonia donde está la pandilla 18. Y nos fueron a enterrar a un lugar donde eran MS, si más o más. No más llegamos, empezaron los jóvenes, rapidito la policía, y mandaron a los mismos jóvenes a decirle a la policía que no los querían ver ahí porque la autoridad que Satanás tiene en este momento. Así es que como los carros, ya que ya han ido, me vienen al carro, a un lugar que tenía contado de ahora, a ver, entonces, no les quiero venir a ver, señor, es el último viaje, ¿sabía usted? Pero, ¿qué le quiero decir con esto? Uno de los oficiales me decía, estaba platicando, evangelizando a los policías que estaban ahí, me decía, hermano, todo eso es correcto lo que usted me está diciendo, pero no sabe la nueva. Yo le decía, ¿el qué? Yo acabo de ver en internet, nos acaban de dar un estudio que en Brasil ya están hartos de acostarse hombre con hombre y mujer con mujer. No sé qué tan cierto sea, pero este hombre dice ahorita, están legalizando matrimonios entre hombres y animales. Están creando perros especialmente para que le sean fiel al hombre, perras para que le sean fiel al hombre y perros para que le sean fiel a las mujeres para casarse. ¿Hasta dónde la maldad ha llegado? ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el homosexualismo, por la idolatría, por el pecado tan grande que había en ese lugar. Ahora, sin temor a equivocarme, ya sobrepasamos el pecado de Sodoma y Gomorra. Ahorita, como dice el pastor, no tendría que estar lloviendo agua, sino fuego del cielo. ¿Qué significa? Que todos los que estamos acá tendríamos que estar ya mismos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero como platicaba ayer en el ayuno, ¿por qué Dios no ha venido? Dice la Biblia, porque Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que le es paciente. ¿Para qué? Para con nosotros. No le habla al amigo, le está hablando a la iglesia, para que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. arrepentimiento. Este hombre se le dio una corona. ¿Por qué se le da una corona? Porque será rey, tal vez de una nación, o no de una nación, tal vez del mundo. Pero si usted mira, dice que Jesucristo trae cuántas diademas, muchas diademas. Y eso significa que el rey de reyes y señor de señores, Dios no necesita una corona. Los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas delante de él. Dice nuestro Dios. Vamos a ver la diferencia entre el atequisto y Jesucristo. Si usted ve la Biblia, váyase a Apocalipsis, rápido, 19, Apocalipsis 19, 11. Quizás me estoy saliendo del tema, pero es importante que sepamos esto. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Amén. Entonces, este sí es Jesucristo. Entonces, viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Por qué aquel no se llama fiel y verdadero? Porque el anticristo vendrá con astucia y engaño a requir a las naciones. Él es fiel y verdadero, pero ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Fiel y verdadero. ¿Y cómo juzga? Con justicia. Juzga y pelea. Oiga qué lindo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino el mismo. Estaba vestido de ropa ceñidas en sangre y su nombre es el verbo de Dios. para que no tenga esa carita y no se esté durmiendo y en el siguiente versículo ahí venimos nosotros. Oiga. Y los ejércitos celestiares vestido de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19.7 habla gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado se le ha concedido que se vista de lino fino limpio o blanco entonces ¿quiénes son los que vienen de lino fino blanco y resplandeciente? Somos nosotros después de siete años estar de bodas en el cielo después de la gran tribulación que Jesucristo viene a taras a taras el diablo a echar al falso profeta al infierno y al anticristo y con él venimos nosotros si usted y yo nunca nos hemos subido pero ni una burla venimos en caballos blancos en ese día amén que lindo Dios amén váyase nuevamente Apocalipsis 6 oiga lo que dice y este hombre salió venciendo y para vencer de parte de Dios tendrá un poder limitado este hombre pero cuando aparecerá ya hablamos el arrebatamiento se le da en el capítulo 4 se le da el arrebatamiento después del arrebatamiento de la iglesia aparece el anticristo vaya hacia Apocalipsis 13 oiga eso la Biblia habla que después del arrebatamiento aparecerán dos bestias Apocalipsis 13 1 después del arrebatamiento yo un día les explicaba que después del arrebatamiento de la iglesia usted cree que habrá paz en el mundo habrá felicidad la gente estará gozosa y alegre no en el arrebatamiento de la iglesia ya hablamos eso muchos pilotos que andan en avión en este momento que pasaría si los dos pilotos que están ahorita en el aire los que andan volando ahorita que llevan grandes naves de grandes aviones TACA y todas esas marcas si esos dos pilotos se durmieron que pasaría si vienen a caer acá que pasaría si están durmiendo en el arrebatamiento va a pasar algo muchos pilotos son cristianos van a desaparecer estos aviones van a quedar sin conductor estos aviones irán a caer a diferentes lugares del mundo edificios que van a destruir naciones que van a destruir aparte hay trenes especiales en diferentes lugares del mundo que necesita el conductor cuando queden sin su conductor que va a pasar se van a ir a estrellar grandes trailers hombres que andan trabajando en esos trailers son cristianos cuando sea el arrebatamiento desaparecerán y esos trailers irán a parar a varias iglesias esta puede ser una así que no se duerman puede ser este el arrebatamiento amén el caos que habrá muchas fábricas muchos cristianos imagínense en la diana desaparezcan los cristianos los que están embolsando churros no apaguen ahí la pálvula de gas y agarre fuego la diana que sucederá o no se van a ir así nos vamos excelente las que confusen en el mercado no apagan sus planchas e irse con Cristo esos serán incendios grandes habrá un caos terrible después del arrebatamiento de la iglesia gozo para nuestras vidas que nos vamos con Cristo pero fatalidad para aquellas personas que se queden a la gran tribula Dios usted tendrá gozo o tristeza con este gozo se contesta a los que pero la verdad es que no es el gozo para los que vayan va a haber gozo pero para los que nos queremos primeramente Dios no sea de esta manera estamos tirándole a irnos amén pero estamos aquí en este lugar mojados abiertos de al principio cansados con sueños pero aquí estamos diciéndole al Señor presente aquí estamos amén pero el caos que va a haber será un caos muy terrible en ese momento la gente se enloquecerá nuestras familias aquellas familias que nosotros vamos a martillar de todo lo que está de Cristo vamos a la iglesia que es lo que nos dicen el viernes me voy a ir el domingo me voy a meter por gusto nosotros vamos gastamos dinero no nos interesa son nuestra familia lo que sean amigos pero amamos esas almas no importa gastar lo que sea andar a pie rocándonos pero con amor lo hacemos pero viene un día donde nosotros ya no vamos a tener que ir donde ellos a decirles mirá ¿quieres venir a la iglesia? no ellos solitos van a venir a tocar el portón Juan Alfonso ¿cuál? allá arriba Malaté allá arriba Manolieser por sábado allá arriba por dios ¿a quién ponemos? Xiomara Dios les bendiga ¿quién viene? va a estar bien a ver qué terrible será para que se queden acá lavando florero lo que nunca hacía lavando bien el baño tanto Dios me perdona ajá qué terrible será en ese momento la gente no va a esperar que nosotros vayamos a traerla la gente va a venir ella solita a tocar ahorita que yo andaba a las calachas limitando mucha gente pone pretexto y sabe algo todas son excusas porque para buscar a Dios no hay ninguna excusa ¿qué es más importante que Dios? no hay nada más importante de Dios hay dulces de atado que se quedaron en la iglesia pero ya en la casa en su casa pero ya ¿por qué? porque se mojaron están enfermos pero en ellos ya han servido a las dobles plantas y ya están acostaditos esperando que la decisión les llegue ¿qué pasará? hay gente que sí está súper cansada que viene de su trabajo y que le dijo Señor perdóname pero hoy no me voy a ir a mi iglesia me voy a quedar descansando otros están enfermitos y nosotros entendemos Dios también entiende eso pero hay gente que no trabaja gente ociosa gente que tiene el tiempo para venir a la iglesia pero no se fuerza para hacerlo solamente hay excusa ¿qué pasará con esa gente? esa gente vendrá corriendo a las iglesias no dirá hermano me van a venir a traer en carro no esa gente correrá vendrá a tocar las puertas de las iglesias el día del arrebatamiento la gente sabe algo ahorita mira los que vemos aquí no está la iglesia completa los días que se dé el arrebatamiento las iglesias van a rebalsar de gente india que un día conoció a Dios pero no le importó un día buscó a Dios pero retrocedió esa gente sabe lo que va a pasar esa gente se va a desesperar y vendrá a preguntar por la iglesia el evangelio verdadero ¿qué pasó con los hermanos? y los que estamos acá un día estaremos en el destruido una hermana una hermana una hermana una hermana una hermana ¿sabe que me voy a quedar suya? ya estoy aplaudiendo antes del tiempo padre no tenga fe que lo va a los negros solo que deje de fumar de escondida deje la mujer ajena deje el marino deje las litras las chiquipatas los cachiqueros que decir malas palabras no le pegue a su marido no le pegue a su mujer y nos vamos con Cristo amén porque muchas veces hay cositas que nosotros nos detienen amén la soberta la mala gloria la malicia y tanta locura son cosas que en nuestro corazón muchas veces a nosotros nos hace estrago y cuando venga Cristo no nos vamos amén porque el pecado ¿qué es lo que hace el pecado? obstaculizar la gloria de Dios en nuestra vida el pecado ¿qué hace? la bendición de la ropa nosotros estamos esperando la bendición del arrebatamiento pero el pecado no es obstaculista amén así que ya no vea horror ya no vea novela ya no vea película ya no ande chambreando amén 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 se salió del tema hermanos apocalipsis 13 después del arrebatamiento de la iglesia aparecen dos bestias me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar el que una bestia yo tenía siete cabezas siete cabezas diez cuernos diez cuernos diez cuernos diez ademas y sobre su cabeza un hombre blasfemo y la bestia que viera se me cante un leopardo sus pies de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande ahorita si usted mira ahí es una colomación una fusión de bestias pero ¿por qué está hablando de bestias? si usted se recuerda y el lector de la biblia Daniel capítulo 7 habla que Daniel él mismo tuvo una visión la primera visión que tuvo fue de un león al lado con alas un león con alas la otra visión fue de un oso que tenía tres costillas y un hombro era más levantado que otro la otra visión era de un lopardo con cuatro cabezas y si usted mira la visión al final viene a ser la misma solo que fusionada ¿qué significa eso? yo lo explicamos el león significa el imperio babilónico después del león viene un oso el oso significa los medos y los persas después los medos y los persas son destrozados por el lopardo que era Alejandro Magno y como se llamaba el imperio griego pero después del imperio griego quien destruye viene una bestia Daniel mira una bestia más espantosa más horrorosa terrible en extremo dice la biblia y que lo que pasa destruye el imperio griego ¿sabe quién es? el imperio romano ¿de dónde aparecerá el anticristo? ¿quién lo traerá? el imperio romano el catolicismo ¿quién es el que tiene la autoridad ahorita? religiosa nosotros no somos religiosos nosotros somos cristianos evangelios ¿no es? la iglesia de Dios no denominación ellos sí tienen poder político socioeconómico y religioso nosotros no somos religiosos que a ellos les aproveche ¿quién tiene el poder religioso? ahorita el Vaticano ellos tienen el poder religioso de ahí aparecerá muchos dicen que viene el anticristo de la tribu de Dan el falso profeta de la tribu de Levi yo no puedo asegurar eso muchos dicen de que el anticristo aparece de la tribu de Dan porque en el desierto la tribu de Dan se pierde y en Apocalipsis 7 si no me equivoco en los 144.000 sellados la tribu de Dan no aparece la tribu de Dan no aparece y muchos dicen que de esa tribu tendrá que aparecer el anticristo yo no lo sé ni de dónde quien lo quiere averiguar tiene que quedarse la gran tribu de Dan así que mejor ni nos metemos ahí amén pero si usted mira esta es una fusión de bestias oiga lo que pasa ahí vi de su cabeza como herida de muerte vaya pero ahí no quiero llegar quiero llegar que después del caos que habrá después de la tribulación está pasando el tiempo después de la tribulación después de ese caos aparece el anticristo diciendo señores yo traigo la paz mundial habrá una sola moneda una sola religión y un solo gobierno la moneda muchos piensan que la moneda será el euro otros le empigan el colonio desapareció muchos piensan pero la moneda que más se está pegando ahorita es el euro que no me recuerdo cuánto vale el dólar no me recuerdo en realidad pero muchos piensan pero no en realidad es una moneda electrónica la que va a venir una moneda electrónica mundial vendrá una sola religión y sabe algo al principio él traerá una religión sabe cuál religión será una religión mundial estarán ahí fusionados el catolicismo los evangélicos entre comillas estarán fusionados los contratestigos de Jehová aunque esta gente no quiere unirse ahorita al sistema ecuménico religioso que ya se está dando en el mundo pero este hombre los engañará entonces esta gente por qué crea ahorita como estamos pastores agarrados de la mano con curas ya se empieza ahorita ya se está nada que ya se empiece yo estaba viendo en internet una página donde pastores y podría mencionar iglesia pero no lo voy a hacer iglesia grandes donde ya está la firma oiga para el ecumenismo que es el ecumenismo la unión entre catolicismo y todas las religiones no me recuerdo que papa no sé si Juan Pablo II dijo y aún en el tiempo antiguo había uno que le llamaban el perro guardián dijo de que juraba por Satanás el diablo que tendría que volver a unir la religión o volver a traer los católicos que salieron para hacerse cristianos regresarlos nuevamente al catolicismo y si usted mira los evangélicos no andan con una cama los evangélicos no andan con un rosario pero hacen las mismas prácticas que el catolicismo ya los hizo volver si usted mira todas las prácticas los como se llaman eso los pastoreos que eran antes como se llaman ahora los dramas que es lo que hacía antes la iglesia católica pastoreos que hace la iglesia evangélica ahora drama ya no debe ser un drama para que no esté durmiendo vamos a poner el anticristo aquí el falso profeta que el señor reprenda al diablo ahorita ya el catolicismo ya abarcó ya la religión evangélica veamos la religión evangélica porque la verdadera iglesia de Dios no se contamina seguimos esperando a Cristo pero este hombre aparecerá y a la par de él no sé en qué tiempo aparecerá pero el anticristo aparece inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia traerá un acompañante la segunda bestia como se llama el falso profeta y estos hombres después de tres años y medio estos hombres vendrán a hacer un estrago terrible si usted mira se acuerda cuando Eliseo después de despedir a Elías dice que Elías fue arrebatado dijo Eliseo agarró el manto lo dobló lo colocó pegó del cordón se abrió pasó siguió caminando vinieron unos jóvenes y empezaron a burlarse diciendo calco 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 a burlarse de él él que hizo los malditos que aparecieron dos bestias dos osos y las dos bestias devoraron a cuantos jóvenes cuarenta y dos jóvenes si usted esos pone un joven por mes cuantos meses son en realidad son tres años y medio las dos bestias desde donde Dios estaba hablando proféticamente desde Eliseo aparecieron dos osos dos grandes bestias y devoraron a cuarenta y dos jóvenes que si lo pasamos al número son tres años y medio después de tres años y medio del rato de la iglesia aparecerán estos dos haciendo pedazos a todo ser humano que se quede en la tierra porque le digo esto después de tres años y medio porque los primeros tres años y medio todavía habrá un poquito de aliento aunque ya les voy a explicar lo que viene pero todavía la gente podrá respirar un poquito pero después de tres años y medio viene lo peor en la gran tribulación ahora después del arregatamiento de la iglesia aparecen estos dos en la gran tribulación hay dos elías ¿saben cuáles son los dos elías? elías que va a venir la biblia habla de uno de los dos olivos la biblia no da nombre pero por las cosas que habla la biblia va a ser un elías y el otro elías es el falso elías elías que hizo hacer descender fuego del cielo en la gran tribulación dice la biblia que uno de aquellos dos olivos dice que saldrá fuego de su boca y consumirá sus albanzarios el falso profeta para que la gente crea en él dice que también hará descender fuego del cielo habrá algo pero espantoso en estas dos bestias después de eso la biblia habla después del arregatamiento aparecen estas dos bestias el mundo está en caos ahora quiero entrar con la marca de la bestia este mundo está en caos de su casa cuantos son manda elisa cinco manda vianca azucena cuantos son de su casa tres mando calola cuantos son de su casa dos mando eliezer cuantos son de su casa siete ocho ocho y los que vienen camino bastante pero usted sabe que ponga en mente cuantos son de cada quien de su casa ahora lo que son quiero que haga o que piense quienes son cristianos de su hogar ahora quienes son verdaderos cristianos de su hogar ahora quienes se irían en el arregatamiento de la iglesia usted me dirá hermano somos ocho diez quince veintiuno hay familias que son grandes en el tren son bendecidas hay familias de veinticinco pero solamente son cristianos dos hay familias que son doce cristianos y normalmente hay un cristiano hay familias que son ocho y los ocho son cristianos gran bendición pero el día del arrebatamiento de cinco se van a levantar tres porque tres son los que iban a las vigilias a los ayunos a congregarse y dos son los que decían vieja estás loca te vas a enloquecer de tanta vigilia mira que de manera te estás poniendo mira de esas grandes obvias que te están haciendo con ayunar y hay gente que quiere observar la obra de Dios y nuestra vida espiritual y esta gente el día del arrebatamiento la biblia dice estarán los que en la cama no se han tomado y el otro será dejado estarán los que en la cama no se han tomado y el otro dejado estarán los que en el campo no se han tomado y el otro será dejado simplificando el arrebatamiento el día que Cristo venga posiblemente ahorita acá sea de noche pero en el otro lado del mundo será de día mientras uno acá estén en la cama durmiendo un esposo el que le pega a la mujer no se va a levantar o la mujer que le pega al marido no se va a levantar aquel hombre que es humilde que es sumiso y le dice señora esta aliona ya no la aguanto padre dale fuerza ese hombre que es paciente se va a conquistar gloria a dios y la aliona se queda amén les puede aplaudir a algunos no es que es una reanimada amén aquí hay que tener nuestros celulares marcados esa no se levanta el día del arrebatamiento gracias a ustedes amén aquello que predicamos que terrible será llegar a quedar después de predicar el evangelio siempre oren por nosotros y nosotros oramos por nosotros necesitamos orar los unos o los otros el día del arrebatamiento el día del arrebatamiento será caos tal vez el anticristo dice señores vamos a hacer como le llaman cuando hacen un censo vamos a censar al pueblo vamos a ver cuántos se han perdido en el mundo entero uno dirán señores ustedes que voy a copiar algo que dijo un pastor y me gusta porque le da bastante real dice un pastor señores a que religión pertenecían ustedes uno dirá nosotros somos mormones y cuantos desaparecieron de su hogar solo uno que decía que era cristiano a ver porque pero desapareció en otro lugar van a preguntar cuantos eran ustedes éramos 5 cuantos han desaparecido han desaparecido 4 a que religión pertenecían ellos a los cristianos evangelicos llegarán a otro lugar y le preguntarán y ustedes de que religión son somos católicos para la gloria del señor cuantos han desaparecido gracias a Dios ninguno ha desaparecido todos están guardajitos acá imagínense que terrible otros dirán nosotros somos adventistas del séptimo día y no se que diablo pero de aquí ni uno ha desaparecido para la gloria del señor nadie se ha ido cuantos se irán de nuestros hogares seré yo señor pregunte seré yo señor y ahí será el problema porque el arrebatamiento será una vez no será dentro de tres meses voy a regresar pero ustedes prepárense una vez una vez el arrebatamiento el que esté preparado el que no se quedará en ese momento harán un censo y dirán miles y miles de personas que se han perdido en el mundo entero mayormente los que profesaban la religión cristiana los protestantes evangélicos ellos han desaparecido conteo de la religión católica cuantos desaparecieron uno ha desaparecido pero ya lo hayan desmembrado por allá se lo habían matado lo secuestraron vaya gloria a Dios uno la religión tal y empezarán a contar ninguno de las religiones se habrá ido porque las religiones Dios no le agrada amén Dios ha dejado un evangelio nosotros tenemos que seguir y esta gente dirá tanto se han perdido y ellos profesaban la fe cristiana en ese momento vendrá el antichristo y dirá señores yo tengo poder socioeconómico político el falso profeta religioso y vendrá y sabe que lo que dirá señores hay algo que tenemos que hacer para poder estar seguros vamos a tener que implantar un nuevo orden mundial porque el número 6 el número 6 el número de hombre que en que día fue creado el ser humano en el día número 6 será un nuevo orden mundial en ese momento no hay para donde que se quede el arrebatamiento no hay para donde ahí la gente tendrá que recibir la marca de la bestia o tendrá que rechazar pero el que rechace la marca de la bestia será su condenación no su condenación será su muerte hay algo que voy a decir algo a algunos no les agrada pero bíblicamente después del arrebatamiento hay salvación bíblicamente después del arrebatamiento hay salvación no se lo puedo tampoco asegurar tanto así pero el que lo quiera comprobar se puede quedar si así si el que lo quiera comprobar se puede quedar pero nosotros predicamos el que el arrebatamiento si amén no estamos predicando hermanos si no nos vamos en esta nos vamos en la otra no que pasaría si no hay una segunda oportunidad o tendríamos que ir a un lugar de tormento que pasaría si hay segunda oportunidad pero que por qué vamos a tener que esperar una segunda oportunidad si ahorita la salvación es gratuita dígame no 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 ahora esta gente tendrá que adaptar o recibir la marca de la bestia o rechazar ahora usted me puede decir hermano pero la marca de la bestia la va a querer rechazar porque nadie va a querer andar con tres censes en la frente esto será algo oculto ahora yo le voy a decir una verdad no se va a aceptar pero es cierto sabía que la marca de la bestia ya la estamos usando la marca de la bestia ya la estamos usando lo digo indirectamente o sin querer queriendo la estamos usando no sé en qué cantón bien respondido hay un bus el número del bus 666 el número de ese bus le dicen a la gente hace poco pasaron un reportaje de eso en qué bus en qué ruta salvo usted en el 666 le han puesto al bus la bestia la bestia y esa gente como si es que vive en Cantona respondido como esa gente va a decir uy es la marca de la bestia no me voy a subir en ese bus pobre chiste va a tener que caminar kilómetro y kilómetro aunque sea la marca de la bestia la hermana como hace lima tiene que parar su core y su bici aunque no tiene que usar la mala cadena ¿cuántos tienen Facebook de acá? levante su mano amén ya se reconciliaron ya lo borraron quemaron la computadora todos tienen Facebook hasta dos tienen uno con su nombre y otro para andar con locura a la hora ¿cuántos tienen Facebook? ¿le meten la mano? ¿qué no les debe la mano? ¿la ancianita es la que tienen dos? para usar el Facebook o no solamente el Facebook y cualquier página electrónica ¿qué es lo que se pone primero? triple W en los escritos antiguos ¿sabe cómo se cómo se representaba el 6? W W W así en los escritos antiguos antes este era el 6 ahora nosotros no conocíamos eso ahora en el internet para que usted pueda ingresar a una página ¿qué tiene que poner? 6 6 6 6 6 la marca de la mesa ahora alguien que vive en una casa hay comunidades donde hay lugares donde pasa de miles de casas 900 casas mil casas y más más de alguno le va a tener que alguno le tiene que tocar vivir en la 666 ¿qué va a hacer ese hermanito si le tocó vivir en la 666? ¿dónde vive en la comunidad o la colonia residencial tal número de casa 666 ¿para dónde? algo más sencillo los números de teléfono 7389 66 61 666 ¿y qué tiene que hacer para no usar eso? quebrar el chip comprar otro de 3 dólares y ponerlo y si le vuelve a salir 666 lo va a cambiar otra vez lo va a romper mucho más cuesta 3 dólares cuando hacen recarga para ponerla recarga usted borra ahí la cosita gris que trae y aparece ingrese el código número 0089 466 ¿no la pondría? ¿la saldría a vender? ¿la pondría? en una desesperación en una emergencia en tu nombre señor ya estamos usando la marca de la bestia directa o indirectamente ya lo estamos usando a lo que le manda remesa manda el boom ahí le salió mira el número de la clave van que 700 dólares 666 va por ahí no lo sacaría señor son 800 dólares padre y de aquí te lo voy a ofrendar y de aquí voy a dar el día no lo sacamos y eso es lo que está pasando ahorita lo que decía mi hermano y eso eso es lo que traigo ahorita para que usted vea le trague una imagen le traje una imagen eso se llama código no quiere salir no quiere salir no quiere salir no quiere salir ¿les parece familiar eso? esto se llama código de barra en el código de barra muchas veces lo traen cuando usted la toma lapiceros los traen un dulcito por 5 o 2 centavos que valga trae el código de barra aquí está si usted mira acá hay 3 barras que sobresalen la primera la última y la misma mira lo que está junto acá y el 6 el 6 6 todo lo que nosotros compremos ya viene marcado con el 660 y 6 viene marcado con la marca de la bestia y si empezamos a indagar cuánto lo oculto que hay yo voy a invitar a mi hermano Eliezer por favor que me vaya a traer a pisar vamos a hacer algo ahorita la pisar vamos a no quiero mostrarle hasta donde está oculto la marca de la bestia hasta donde el satanismo se ha metido ahora si usted le preguntaría a un satanista a un brujo que relación tiene la religión católica y el satanismo le va a decir que va mano a mano caminando a la paz caminando junto el satanismo está metido en la iglesia católica apostólica y en la mano son lo mismo cuando un brujo tiene que ir a hacer pacto a un satanista tiene que ir a hacer pacto sabe que es lo que tiene que hacer ir a un altar de una iglesia católica hacer un pentagrama por ahí tráiganlo vamos a enseñar a buscarle ahora se recuerdan que el papa anda a un gorro en el gorro andó mamita o mitra algo así en ese nombre allí se llama Vigar Filidei ya han escuchado eso representante de Dios en la tierra vaya ahora si usted le da un valor vamos a ponerlo aquí aquí si usted le da un valor numérico ¿cuántos fueron a la escuela? mejor lo pasaron por ahí no ¿a cuántos le enseñaron los números romanos? a todos mejor lo que ustedes eran rudos y éramos rudos no aprendíamos pero si usted le da un valor numérico a esto la ve ¿qué número es? 5 el de la I la C no creo la A 0 la R 0 la I 1 5 vaya ahora ¿cuál es la suma acá? rápido 5 y 5 10 12 112 112 aquí la F ¿cuánto representa? 0 aquí 1 aquí 50 si no me equivoco 1 1 y 1 ¿cuánto hay aquí? 53 50 y 3 y aquí la D ¿cuánto representa? 500 la E nada la I 1 ¿cuánto hay aquí? 50 1 si suma 501 y ¿cuánto? 112 ¿cuánto da? 613 y 56 53 ese es el número que da 600 el mismo papa anda en la micra 6 6 6 fíjense que yo veo varios ahí acabeceando desde atrás y ahora les pasa por no sentarse acá adelante y fíjense que hasta nos rogamos hermano le vamos a dar un chocolate que hay desde adelante miren la suma que da en total es 6 6 6 para que vean el satanismo oculto que está en la religión católica ahora espero me alcance el tiempo ahora ¿cuántos usaron el capulario? varios si usted mira el escapulario ¿cuántos puntos tiene? ¿verdad que así va el escapulario? sí es la camándula es la camándula perdón camándula así va la camándula tiene 5 cúnetos ahora y si usted ¿qué representa el pentagramatón? la estrella del macho cabrillo hagámoslo triste porque está quebrado ¿no? los gallos la barba y la boca esto es lo que andan los católicos si lo están viendo qué bueno para que se arrepientan mire hasta dónde el satanismo ha llegado y sabemos que va de la mano ahora esto será no sé si será un poco largo no sé si hacerse pero ¿cuántos fueron católicos acá? a medio ¿se acuerdan del rosario? sí ¿el rosario qué era? ¿cómo se llamaba el rosario? no, pero ¿qué había en el rosario? lo que era una forma mental y oral oral de rezar repeticiones ahora es de eso quiero hablar de las repeticiones ¿de cuánto? dice que el rosario está compuesto de nueve estaciones ¿verdad? será muy largo ponerle esto pero para que me entiendan no sé cómo hacerlo de nueve estaciones uno, dos, tres, cuatro cinco, seis siete, ocho y nueve nueve estaciones en la primera estación se reza un si no me equivoco se pasa se rasguña la cara de la cruz santiguarse santiguarse la señal de la cruz y aparte ¿qué hace? después ¿qué sigue? yo sé qué se acuerdan ¿qué sigue? el credo de los apóstoles aquí entonces aquí son cuantas son dos dos ricos después viene un padre nuestro en el tercero vienen cuatro ricos un ave marido un padre nuestro un salve y un gloria en el cuarto vienen trece retos o ritos o repeticiones no le puedo explicar porque no se puede convertir aquí igual trece aquí igual trece aquí igual trece igual trece y en este son dos si usted suma en total estos trece ¿cuánto da? lo que pueden sumar rápidamente tres seis nueve doce quince más cinco ¿cuánto? cincuenta y cinco espero no equivocarme cincuenta y cinco ahora más cuatro cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve más tres más cinco acá cincuenta y nueve aquí tengo que buscar cincuenta y cinco cincuenta y cinco aquí acá cincuenta y cinco igual cincuenta y cinco vaya dijimos cuatro ahora uno más dos tres más dos cinco ¿cuánto de aquí? cincuenta y nueve más cinco cincuenta y cincuenta y cuatro ahora si usted mira el rosario está formado para rezarse para rezarse el lunes misterio glorioso hay que lo tenga el martes misterio luminoso miércoles misterio gozoso jueves misterio doloroso el viernes se vuelve a repetir el gozoso el a ustedes sabiendo en la semana de lunes a sábado se repiten seis rosarios y el día domingo se repiten tres veces está exactamente el rosario establecido para rezarse nueve veces y dijimos que el rosario son en realidad setenta y cuatro repeticiones en una si usted suma de lunes a miércoles setenta y cuatro repeticiones ¿cuánto viene a dar? un católico 222 si suma las del jueves al sábado otras otras setenta y cuatro por tres viene a dar y si usted suma las tres del domingo viene a dar la suma en total dos y dos y dos seis la marca mire que satanás más desgraciado este que hasta la y sabe lo que han utilizado varios católicos y con biblia en mano y hasta con biblia católica hablarle la vera verdad y la gente dice que el turista así me ha dicho y como ya no puede oler ahí me ha que desgracia dice la biblia y es que ahí se cumple la palabra de Dios el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos y no solamente esto está oculto si usted mira ahora estos símbolos ha visto que los jóvenes de las pandillas usan este tres puntos aparte de los tres puntos usan ya ha visto este símbolo tres ruedas en las iglesias católicas está bien definido solamente le borran esto y ya está en las iglesias católicas aparte de eso tres F representan los tres feices triple W lo que estábamos hablando aparte de triple W ¿ha visto este este símbolo usted? ¿de qué es? de Google ¿a dónde está? en Google si usted mira un seis dos seis tres seis imagina hasta dónde el diablo está metido tanto ahora si nos vamos ahora vámonos a la religión y hay más podríamos estar sacando pero vamos a la lucha ¿usted ya ha escuchado? ¿ya ha escuchado esta secta ¿el qué? ¿el qué? doce son los de los encuentros el que doce ahora si esto lo descubrimos si usted divide doce en doce seis ¿el? seis ¿y la que representa también? seis seiscientos sesenta y seis metido en el que? doce doce imagina que terrible César Castellano es uno de los principales autores ya me la ya se fue no gracias César Castellano es uno de los que implementa los encuentros ahí estuve un tiempo yo otro día vamos a medicar referente aunque tiene salvador los encuentros no son tan satánicos no tiene un poco de satanismo pero no son tanto como en Estados Unidos en Estados Unidos le meten droga le meten alcohol a la bebida a la comida y pasa tanta compañoleta el vellita que va a ver y le quita la rium ahí empiezan a mí que no me lo crezca que nosotras yo piso aquí dos también de la rium pero ¿qué le quiero decir con esto? que que el diablo se está disfrazando tanto pero tanto en todo eso que al final hasta los mismos cristianos que pasan van a venir a ser engañados si se fue posible aún a los escogidos pues la marca de la bestia ya la estamos usando aunque ahorita no sé si podría ser pecado no pero ahorita en realidad en realidad ahorita no es el sello de la bestia después del arrebatamiento si bien lo que en realidad él este hombre dirá señores vamos a implantar una nueva orden mundial en ese nuevo método mundial que vamos a implantar vamos a poner un llamado ¿verichí? si usted mira esto se llama código de barra el código de barra está formado solo para guardar la información pequeña solamente nombre edad dirección y hasta ahí pero como esto no cubre lo que ellos requieren le agregan un chip en el chip se puede guardar un montón o casi hasta un libro entonces ahí la gente en el verichip trae nombre edad número de teléfono licencia dirección cuántos hijos tiene qué enfermedad parece y todo lo que usted podría saber cuántos accidentes han tenido si han estado presos aún si usted mira el dinero se va a dar en acá en este verichip la gente si usted mira ha escuchado lo que quieren implantar acá en el salvador en guatemala ya está el subes la gente solamente con una tarjetita para andar supuestamente segura la gente quiere andar segura y dice no importa que no tenga como le llaman a eso eh intimidad con tal de estar seguro pongo mi intimidad para poder estar seguro en vez de que la gente ande dinero la gente va a andar ahora que anda la gente en eso sube en esa tarjeta dinero con eso paga ahora la tarjeta de crédito ahí la gente anda dinero viene un momento donde la gente ya no va a necesitar andar dinero en su bolsa ya no van a ver a dónde se los buce ¿por qué? porque el dinero habrá pasado viene un dinero electrónico que estará en la marca de la bestia que tan grande es ese verichip ya ha funcionado ese verichip está al corte un poquitito más grande que un arroz acá lo traigo yo mira esto así será el verichip esto es muy pequeño pero si usted mira por lo que está compuesto un microchip por la pila antena cápsula y litio y litio de mercurio primeramente la antena ¿para qué será la antena? cuando la persona se ponga se coloque la marca de la bestia esa persona estará controlada desde los radares hay 123 radares si no me equivoco ahorita que ya están listos solamente para eso hay una antena que la gente que diga yo no quiero adorar a la bestia la misma imagen dice hablará y dirá ¿dónde está? la gente no se podrá ocultar porque habrán sensores antenas en los edificios y en todo lugar los que tienen facebook de sus celulares no me van a dejar mentir cuando alguien está comiendo en algún restaurante y está ocupando el facebook o el internet de ese restaurante a mi me caen en mi celular me cae pulana de tal ahorita está comiendo en Mr. Donald la ubicación si pulana de tal oculano de tal ahorita está comiendo en café don Pedro y así imagínese yo lo sé solamente porque a mi me mandan un mensaje esta gente cuando quiera saber aquellos que andan muriendo rápidamente desatentes empiezan a buscar lo que ellos que se quieran revelar y ya no quieran ser de fiel ni adorar a la bestia entonces esta gente que tiene que hacer no dejarse poner la marca de la bestia una mujer una hermana hoy hablaba y me decía hermano hay una bebé en Estados Unidos algo pariente o familiar mío o amiga mía de que a la bebé nomás nació le dijeron a la madre y esa es la astucia que trae el anticristo lo que es le podemos poner un berichic a su niña ahorita los niños los están secuestrando y el beneficio de este berichic o microchic será que su bebé si la secuestran en una hora se la llamo si a su bebé se la secuestran empezamos a mover los rajares y la vamos a encontrar si usted tiene un accidente y queda inconsciente y la niña necesita ahí cómo ayudarle van a pasar un escáner en su mano o en su frente y rápidamente van a detectar a qué enfermedad padece qué alergia padece de cómo se llama eso cuáles pastillas le producen alergia dónde vive y todo en animales ya están los chips en Europa se está usando gente que lo está usando en el brazo izquierdo ¿por qué en el brazo izquierdo? si le dice mano derecha o frente porque todavía no es el tiempo de eso lo pueden usar donde sea si usted mira en Europa ya lo están usando los jóvenes para entrar a las discotecas andan en el berichic para no andar al dinero en sus bolsillos sino que lo andan acá para entrar pagan y le pasan un rado a la casa un escala para que ellos puedan pagar sus bebidas y todo ahorita nos acercamos al nuevo orden mundial ahorita ya estamos a punto de poder ingresar al nuevo orden mundial ahora microchip aquí guarda toda la información la pila esa para que esté durando para que perdure para que se mantenga encendido la antena ya le expliqué para qué la cápsula es todo esto y el litio de mercurio este es un químico que según lo que yo he estudiado no sé hasta dónde será tan cierto pero lo que se dice de esto del litio de mercurio que cuando la gente quiera arrancarse eso porque crea lo que habrá un pánico cuando vean que en realidad es el anticristo y no es aquel hombre que venía a poner paz en el mundo porque después de tres años y medio se revela cuando la gente quiera arrancarse eso inmediatamente libera este litio de mercurio y es como cangrena que empieza a comer el cuerpo será como cáncer como cangrena empezará a comer cuántos de nosotros y espero no hablarlo de esta manera pero si un día llegara a hacer el arrebatamiento y no nos vamos cuántos de nosotros vamos a decir al anticristo no me quiero poner la marca de la vida agarraría mucho tiempo pero quiero terminar con esto cuando empiece ya el anticristo en acción la marca de la gestia al principio los primeros tres años y medio será voluntario y ni tan voluntario él dirá que es lo que dice lo que acabamos de leer el versículo 16 13-16 y hacía que todos oiga pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos muchos presos yo conozco un muchacho que él acaba de venir de Estados Unidos al hablar de esto me decía hermano yo en mi pie ando un chip que ellos aunque yo me he venido de Estados Unidos ellos saben que estoy en El Salvador ando un chip el muchacho ahí dice pobre, libre y esclavo que se pusiese una marca en la mano derecha o en la frente porque en la mano derecha porque en la mano izquierda está muy cerca del corazón y en la mano derecha dicen que pega el cabal coincidencia no la Biblia se está cumpliendo simple y sencillamente otra cosa que quiero recalcar no digo que esto sea la marca de la derecha no lo estoy diciendo pero me hago una pregunta ¿qué más puede venir para otra cosa para que sea la marca de la derecha? ¿qué tecnología más grande tiene que venir para que nosotros digamos ah, pues esto no es es otra cosa que tiene que venir no digo que esto sea pero ¿qué más estamos esperando? posiblemente esto sea la marca de la derecha posiblemente pero ¿qué más? no hay más en que nosotros podamos decir no, no es esto es que esto de aquí hay un error todo se está cumpliendo como está en la Biblia y que ninguno aquí viene lo terrible y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre se tendrá que poner el nombre o la marca o el número o la marca de la bestia y aquí viene el número que ninguno pueda comprar ni vender ¿cómo nos movemos nosotros? trabajando para poder comprar y alimentarnos tenemos que trabajar para que nos paguen un sueldo de ese sueldo comprar alimentos e ingresar alimentos para seguir viviendo así pero si a usted no le permite trabajar ¿de qué se va a sustentar? no puede comer que ninguno pudiese comprar ni vender y eso es lo principal de todo si alguien no trabaja aún la Biblia dice no es digno que coma el que no trabaje no puede comer y habrá una ley o orden en los trabajos si usted mira en los trabajos ya no hay tarjetero que la gente llega ya va a fin a tales horas ya no ponen el dedo o ponen la mano la huella en ese momento ya no tendrán un escándalo donde la gente tendrá que pasar para que puedan ver el microchip y el que no tenga ese microchip no puede trabajar le dirán señores tiene la marca de la venta que tiene el microchip no fíjense que no lo tengo soy protestante amacérico porque está aquí que me quitéme y ahí está y ahí está pero le dirán no puede trabajar en este lugar la gente tendrá que salir y esto aquí va a ser lo duro en los hospitales y todo en los buses mucha gente tendrá que caminar kilómetros de kilómetros porque los buses ya no se pagará con dinero se tendrá que pagar con el berichip como la tarjeta sube van a quitar la tarjeta sube y la gente va a andar el berichip cuando usted se sube al bus tiene que pasar con el berichip el que no anda el berichip cree que le van a subir si habrá una ley que todo aquel que no haga o adore a la bestia o no se no acate las órdenes esa gente sea denunciada y matada torturada esa gente lo que si acaso no no lo queremos quedar pero la gente que se quede tendrá que subirse al bus le dirán señores muestre o pase su mano aquí mire le voy a regalar un dólar diez dólares ya no sé qué le tiene para qué en ese momento le digan señor no lo puedo llevar y empezar a marcar aquí hay un protestante que dice y esto es lo terrible que les quiero decir aún en los hospitales la gente va a tener que pasar con un berichip el que no tenga el berichip no pueda pasar consulta ¿por qué creen que en los hospitales ahorita están pidiendo el duit? en los hospitales están pidiendo el duit para que usted pueda pasar una consulta ¿qué duro será cuando usted o los que se quede no digo usted porque nos vamos los que se quede lleven a su bebé enfermo de dos años de cinco años muriéndose retorciéndose de un dolor lo lleven a la unidad de salud y le diga no podemos atendernos la marca de la vida ¿qué haría? dejar morir a sus hijos también es tomar una decisión dejar morir a sus hijos o ponerse la marca de la decisión cuando sus hijos estén llorando y jalándole el pantalón diciéndole mamá tengo sed mamá tengo hambre necesito comer mamá me estoy muriendo y empiezan sus hijos a gritarle y a decirle mamá mamá tomar una decisión o ponerse la marca de la bestia o dejar que su hijo muera de hambre muchas madres al sentirse tan impotentes será algo tan espantoso y ahí falta otro día primeramente Dios vamos a hacer una segunda parte de esto pero ponente conmigo Apocalipsis 14.9 vean lo que dice Apocalipsis 14.9 oiga lo que dice que el tercer ángel siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia o su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira oiga quien es el que adorase o el que recibiese la marca el que se llegue a poner la marca de la bestia tiene boleto directamente al infierno y nada que se va a volar a nada directamente al infierno ahora yo le hago una pregunta ¿vale la pena ser cristiano? ¿vale la pena esforzar? ¿vale la pena dejar de pecar? vale la pena ahora pero eso depende de nosotros pero hay una buena noticia la mala es que la marca de la bestia se avecina ya está a la vuelta de la esquina la marca de la bestia ya viene pero la Biblia habla que hay una marca llamada el sello del Espíritu Santo de Dios que ese sello es el que servirá para que todos aquellos que lo tengamos volvemos al tercer cielo yo no sé si usted tiene ya ese sello de su frente o de tanto pecar se le ha borrado Satanás le echó agüita y se le está borrando ya estoy para bajarlo pero no es así pero el pecado hace que nuestras vidas estén en concupiscencia y en rebeldía y en desorientación con Dios y que no podamos volar al cielo lo lindo de ser cristiano que hay un sello el Espíritu Santo nos ha sellado de este lado de Dios ahora levante la mano todos los que tienen ese sello todos los que tienen ese sello levante la mano aunque le está borrando ahí está a los que le borró le voy a hacer una invitación si tienes que le ha borrado hermano aquí hay un tema normal delante de Dios y tú sabes que si Cristo viniera en este momento no nos levantamos y si Cristo viniera en este instante no nos vamos a estos jovecitos que un día les va a tocar decidir entre la vida o la muerte ponerse la marca de la bestia ¿por qué? por no querer buscar y ponerse el sello de Dios del Espíritu Santo así que hago una invitación habrá alguien que quiera decir hermano ya se me definió solo tengo la mitad me he quedado por ahí hermano lo tengo bien firme que es bueno para aquellos que lo tienen bien sellado pero para los que no les hago una invitación habrá alguien en este momento que quiera tener ese sello como reto ¿a dónde? al cielo habrá alguien yo sé que hay varios que me tienen algo detenido y dicen no puede hoy es la oportunidad no hay ninguno pues en esta hora seguimos con el culto solamente le voy a pedir que le den palmas a Dios ¡Gracias!